Después que perdí peso, y ojo, yo he vivido en muchos cuerpos, yo he sido delgada, he sido más gorda, he aumentado, porque cuando estoy un poquito más pesada es porque estoy disfrutando la vida, así que tampoco ustedes se preocupen. Pero cuando tenía esta etiqueta de Miss Gorda, como estaba trendy, y todo el mundo con el tema de la inclusión, tenía más oportunidades de trabajo, más comerciales, las marcas querían trabajar más. Perdí de peso y ahora resulta que soy más de lo común. Yo creo que en algún momento de la vida, todos nos hemos sentido discriminados por alguna razón. Yo, por ejemplo, sé que muchas veces me han dicho chichón de piso, o sea, porque soy muy chiquita. ¿Pero has sentido que no te han dado un trabajo por tu altura? Quizás he sentido que cuando estaba gordita, las oportunidades de trabajo, aunque tenía trabajo, no se me daban tanto como cuando estaba delgada. Bueno, más bien, no todo lo contrario. Te voy a contar algo. Yo sí sentí en algún momento que cuando yo tenía esta etiqueta de la Miss Gorda, por lo que tanto me criticaron, a mí me daban más oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque es la inclusión forzada a la cual detesto y estoy en contra. Después que perdí peso, y ojo, yo he vivido en muchos cuerpos, yo he sido delgada, he sido más gorda, he aumentado, porque cuando estoy un poquito más pesada es porque estoy disfrutando la vida, así que tampoco ustedes se preocupen. Pero cuando tenía esta etiqueta de Miss Gorda como estaba trendy, y todo el mundo con el tema de la inclusión, tenía más oportunidades de trabajo, más comerciales, las marcas querían trabajar más. Perdí de peso y ahora resulta que soy más de lo común, una muchacha bonita que está flaca. Entonces esto de las leyes que crean, yo creo que no sirven, que esto es un tema de educación, que hay que tener empatía, que uno tiene que más bien enseñarle al otro a respetar cómo la otra persona se ve, porque al final del día les cuento que yo sigo trabajando en la televisión no porque esté más gorda ni más flaca, sino por el talento que tengo y lo traigo. Muy lindo todo. Yo en lo personal he sido discriminada, bueno, pues por lo obvio, no lo tenemos que hablar, eso queda para otro programa. Pero con eso dicho, suena feo, pero el mundo perfecto no existe, mi gente. Y por mucho que queremos decir, ay no, nadie debe discriminar por el color, por el tamaño, por la masa. Entonces, va a pasar y yo considero de que, por ejemplo, si tu sueño es ser azafata y usted pesa, un ejemplo, 400, 500 libras y usted no cabe por el pasillo, desafortunadamente no va. No puede, claro. Entonces, ahora que es una ley, usted me va a venir a demandar a mí como empleador porque yo no la quiero emplear a usted porque sus sueños o porque usted cree que está preparada, pero si físicamente no da la talla, ¿por qué ahora puede ser demandable? Porque es una ley. Pero ustedes no saben por lo que me discriminaban a mí. ¿Por qué? Porque hablaba de sexo. Mientras yo no hablé de sexo, a mí me enamoraban los días de los enamorados, eso eran muchas flores. Desde que empecé a hablar de sexo, nadie me enamoró. ¿Pero por qué usted cree eso? Ay, mi amor, porque yo sabía más de sexo que los hombres y lo decía en televisión. Entonces, ¿cómo yo voy a enamorar a una mujer? Ellos decían que yo quizá le iba a decir, no, eso no se hace así. No, más para arriba. No, más para abajo. Digo, yo creo que yo no, yo no era un policía. Y la gente no entiende que en la sexología, que usted como profesional, usted no va a estar en la cama con esa dos gente, que usted nada más va a decir. No, 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 yo por eso sé que lo mejor es concentrarse y olvidarse de todo. Claro. Usted tiene que ir a una mujer. Se presta para nuevas demandas y para nuevos problemas en los que los empleadores tendrían que meterse. Sí, supuestamente se les prueba que están discriminando contra la persona a la que no contratan. Y lo que hay que demostrar es que tenemos el conocimiento suficiente o la preparación suficiente como para poder ejercer ese empleo. Si no es, en algún otro lugar habrá para que tú puedas ir y demostrar tus capacidades. Y cerrando el tema, en mi opinión también están poniendo en una misma frase cosas que no tienen correlación. Número uno, el color de la piel. Y tu tamaño no lo defines tú, pero tu peso sí lo puedes definir. Lo puedes trabajar, puedes tener un mejor estilo de vida, pero las otras dos cosas no. Y me parece que hay como un desorden también de cómo se maneja este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!